que de verdad eriza la piel y sucedió en México donde una joven de 17 años fue detenida por la policía de Tijuana, esto estaba en Baja California, cuando viajaba con los cuerpos sin vida de sus padres y lo llevaba en el baúl del automóvil. De acuerdo a las autoridades, la menor confesó a un empleado de una gasolinera que transportaba dichos cuerpos y fue ahí donde hicieron la llamada de alerta. Ahora comienzan las investigaciones para determinar qué ocurrió con esta joven.